como lavar una bufanda de lana la lana es un material muy delicado si no lo lavas bien encoge y con el tiempo saca pelusa y bolas que tiene que aprenderla a quitar en este vídeo te enseñaremos cómo lavar una bufanda de lana para que pueda aprovechar todos los beneficios de este material sin sufrir los contras y es que en invierno no hay nada más cálido que enredarse una bufanda alrededor del cuello y salir a la calle pudiendo con todo pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer necesitará 1 un barreño con agua fría 2 un cepillo 3 jabón neutro diluido en agua caliente y fría medio vaso de cada cosa 4 una mesa o plataforma horizontal plana para dejar secar la bufanda paso a seguir número 1 para evitar que la lana encoja lo primero que debes hacer es remojar la bufanda en un barreño con agua fría y dejarlo una hora por lo menos este paso evita que la lana sufra cambios después al lavarla ya que el agua fría lo que hace es ablandar la fibra del tejido y facilitar su manipulación número 2 para limpiar tu bufanda de lana en realidad solo hace falta agua pero si por casualidad tiene mancha utiliza un jabón suave para prendas delicadas la lana es un tejido muy sencillo y de secano el jabón normal puede ser muy agresivo para este tejido y dañar sus propiedades son muchas y entre ellas está su capacidad para lavarse a sí misma suena raro verdad pero efectivamente la lana repele la suciedad y también los hongos y bicho porque es bactericida y aguanta mucho tiempo limpia por eso te dije que es importante tener en cuenta que la lana no es un tejido corriente y que cuando quiera lavar tu bufanda deberá considerarlo dos veces sin embargo ahora ya que está remojada y lista para lavar así que escoge el jabón que hayas elegido y mézclalo con agua caliente y después agua fría para que se diluya bien lo usaremos solo para tratar una por una las manchas si es que la hay número 3 una vez tenga el jabón listo localiza la parte que esté manchada o sucia y límpiala con un cepillo una bufanda es una prenda pequeña pero en prendas grandes lo mejor es lavarla por parte añadiendo el jabón en pequeñas cantidades sobre la mancha que vea es importante que al limpiar la lana no la frote contra sí misma para evitar que el roce convierta la lana en fieltro y te salgan bolitas el resto de la prenda que no esté manchada hay que limpiarla aplastando el tejido o masajeando lo con cuidado y sin jabón número 4 cuando tenga la bufanda lista asegúrate de que no le quede jabón si fuera necesario cámbiale el agua y sácala del barreño para secar la lana hay que tenderla en horizontal sobre una mesa o plataforma dura y lisa ya que si colocamos de una percha o tendedero como si fuera una prenda normal se deformará entera porque es un tejido muy flexible y se acomoda a las nuevas formas con facilidad esto explica que sea tan cómoda y se adapte perfectamente a tu cuerpo al llevarla puesta escurre la bufanda con cuidado recuerda que si la lava en la lavadora deberás usar un programa especial de centrifugado corto y especial para la lana y ropa delicada ya que escurrir la lana en exceso puede deformarla por eso solo la presionaremos un poquito para que suelte el agua y enseguida la haremos secar sobre la mesa extendida dejándole todo el tiempo del mundo número 5 la lana es un tejido que no necesita un lavado frecuente no le gusta mucho el agua pero lo que muchas veces un buen cepillado y ventilación serán suficientes para mantener limpia tus prendas de lana en el caso de bufanda más todavía ventilarla y lavarla de vez en cuando es decir lavar la lana está bien pero tiene que saber que no puede valorarla como si fuera una camiseta al uso porque es un tejido especial y diferente consejo si una prenda de lana encoge remoja la en agua fría y estírala hasta que recupere su tamaño original consejo consejo si una prenda de lana encoge remoja la en agua fría y estírala hasta que recupere su tamaño original luego déjala secar colocada en horizontal y y ¡Suscríbete!